Más de 300 personas se congregaron en la Torre Glorias de Barcelona para descubrir las 39 innovaciones elegidas producto del año. El gran premio de la innovación demuestra cada año la necesidad del consumidor de probar productos sorprendentes e innovadores. En la categoría de licores ha sido premiado Licor 43 Chocolate de Zamora Company. Con Licor 43 Chocolate fue lanzado al final del 2021 por el aniversario de los 75 años de Licor 43. En realidad ya en los años 70 y 80 había la tradición de combinar Licor 43 con Chocolate y esta fusión combina Licor 43 original con cacao de origen 100% sostenible. Y nuestra misión es tentar llevar entusiasmo a la categoría de licores y poder conseguir llegar a muchos más consumidores que todavía no conocen esta innovación. Estoy agradecida de poder haber llegado a este premio. En 2021 también ganamos el Product of the Year en Holanda, entonces ya tenemos experiencia gracias a este premio. Y la verdad que podemos reconocer que nos da mucha credibilidad hacia los consumidores y nos aporta mucho valor, así que os agradecemos el premio. Tras un exhaustivo estudio a más de 10.000 personas representativas de la población española, la apuesta por la sostenibilidad, los electrodomésticos, los productos para el hogar y los veganos han protagonizado esta edición. Un cambio de tendencia pero con un denominador común, la innovación. Este año en el certamen sí que hay un cambio de tendencia y hay categorías nuevas, categorías que nunca habíamos tenido, especialmente categorías que tienen que ver con el hogar. Electrodomésticos, gran electrodoméstico, pequeño electrodoméstico, también tenemos apps, colchones, que eso sí que viene siendo una tradición. El objetivo del certamen es acercar la innovación a los consumidores. Los consumidores estarían dispuestos a pagar más por obtener una innovación. Algunas veces les cuesta encontrarlas en los lineales, entonces el producto del año es idóneo para poder distinguir la innovación en el lineal de supermercado. El estudio encargado por la organización del certamen ofrece resultados reveladores. Más de la mitad de los encuestados reconoce que les gusta probar nuevos productos y casi el 44% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un producto nuevo si le atrae.